Es increíble, nos quieren atender, ponen pensando en algo, en Dios y mi marco. Es tan importante, nos están tan lentes, pero aquí nos vamos a curar, nos va dando su donela, que no está bien, que vuelve a indicar. ¿Quién está detrás? El nuevo de tu mar, que mueven los hilos, que no pudo acorrecer? ¿Quién está detrás? El nuevo de tu mar, que mueven los hilos, que no pudo acorrecer? ¡Viva Valencia! ¡Viva! ¿Quién está detrás? El nuevo de tu mar, que mueven los hilos, que no pudo acorrecer? ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? El nuevo de tu mar, que mueven los hilos, que no pudo acorrecer? ¡Viva Valencia! 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 ¡Viva Valencia!